La chica del abrigo azul es una novela de misterio y suspense escrita por Mónica Hess, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a Anneke, una joven que vive en Ámsterdam durante la ocupación nazi. Anneke se dedica a buscar y vender en el mercado negro productos difíciles de conseguir debido a la guerra. Un día, una cliente le pide a Anneke que encuentre a una chica judía que ha desaparecido misteriosamente. Aunque al principio Anneke duda en involucrarse en algo tan sumamente peligroso, finalmente aceptará la tarea. En su búsqueda, descubre una red clandestina que ayuda a esconder a judíos perseguidos por los nazis. A medida que Anneke se sumerge más en el mundo del espionaje y la resistencia, se ve obligada a confrontar sus propios miedos y secretos. La búsqueda de la chica desaparecida la lleva por un camino bastante peligroso, donde cada paso puede poner en peligro su vida y la de aquellos que ama. A lo largo de la novela, Hess presenta una imagen vivida de la vida en Ámsterdam durante la guerra, mostrando el heroísmo y la tragedia que marcaron aquellos tiempos turbulentos. La chica del abrigo azul es una historia emocionante que combina el suspense con el drama humano, explorando temas de coraje, sacrificio y esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. El tema principal de la chica del abrigo azul, de Mónica Hess, gira en torno a la resistencia y el coraje durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el contexto de la ocupación nazi en Ámsterdam. A través de la historia de Anneg, la protagonista, la novela explora cómo los individuos enfrentan el mar y la injusticia en tiempos de guerra. Uno de los aspectos centrales es la lucha por la justicia y la humanidad en medio de la opresión y el peligro. Anneg se encuentra en una posición única para desafiar el régimen nazi mientras busca a la chica judía desaparecida. Su viaje la lleva a descubrir una red clandestina de resistencia que arriesga sus vidas para ayudar a los perseguidos. Además, la novela examina el poder del sacrificio y la solidaridad en momentos de adversidad. Los personajes, incluida a Anneg, enfrentan dilemas éticos y peligrosos como mortales mientras luchan por proteger a los inocentes y preservar su humanidad en torno hostil. Otro tema importante es el trauma y la pérdida causados por la guerra. Los personajes enfrentan la realidad del sufrimiento y la devastación que rodea la ocupación nazi y deben encontrar formas de sobrevivir física y emocionalmente en un mundo marcado por el caos y también por la tragedia. En resumen, la chica del abrigo azul aborda temas como la resistencia, el coraje, la justicia, el sacrificio y el trauma en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo así una reflexión conmovedora sobre la capacidad del ser humano para enfrentar la adversidad y defender lo que es correcto en medio de la oscuridad. En la chica del abrigo azul, el uso de metáforas y simbolismos contribuye significativamente a la interpretación del tema principal de resistencia y coraje durante la Segunda Guerra Mundial. Estos elementos literarios agregan profundidad y complejidad a la narrativa, permitiendo así que los lectores comprendan mejor las emociones y los dilemas morales de los personajes, así como la atmósfera opresiva y peligrosa del periodo de la guerra. El abrigo azul que lleva a la chica desaparecida se convierte en un símbolo poderoso a lo largo de la novela. Representa la inocencia y la vulnerabilidad de aquellos que son perseguidos por los nazis. Además, el color azul puede interpretarse como un símbolo de esperanza y resistencia en medio de la oscuridad. La búsqueda del abrigo azul no solo es una búsqueda física, sino también un acto de resistencia contra la opresión y la injusticia. También podremos hablar de los nombres de los personajes, que pueden contener significados simbólicos. Por ejemplo, el nombre Anneke significa gracia en holandés, lo que podría interpretarse como una referencia a la gracia y la fortaleza que muestra al personaje principal mientras se enfrenta los desafíos de la guerra. Del mismo modo, otros nombres pueden tener connotaciones que reflejan los roles y las características de los personajes de la historia. A lo largo de la novela, diversos objetos y lugares se convierten en metáforas que reflejan temas más amplios. Por ejemplo, los productos que Anneke vende en el mercado negro pueden representar la lucha por la supervivencia y la moralidad ambigua en tiempos de guerra. Los lugares oscuros y peligrosos de Anneke y que visita durante su búsqueda pueden simbolizar el peligro y la incertidumbre que enfrentan aquellos que desafían el régimen nazi. La estructura de la narrativa en La chica del abrigo azul juega un papel crucial en la experiencia del lector ya que afecta a la forma en que se desarrolla la historia. Se revelan los personajes y se transmiten los temas principales. Aquí hay un análisis de cómo la estructura de la narrativa influye en la experiencia del lector. 1. Narrativa lineal con flashbacks La novela sigue una estructura narrativa predominantemente lineal lo que significa que la historia se desarrolla en orden cronológico. Sin embargo, se intercalan flashbacks y recuerdos de los personajes para proporcionar contexto histórico y emocional. Estos flashbacks ayudan al lector a comprender mejor las motivaciones y experiencias de los personajes especialmente en relación con los eventos traumáticos de la guerra. Esta combinación de presente y pasado enriquece la narrativa y profundiza la conexión emocional del lector con los personajes y con la historia. 2. Capítulos cortos y cambio de perspectiva La novela está dividida en capítulos cortos que alternan entre diferentes expectativas de los personajes. Esto permite al lector obtener una visión más amplia de la historia y entender cómo diferentes personajes están conectados entre sí. Además, el cambio de perspectivas crea a suspense y mantiene el interés del lector a lo largo de la narrativa ya que descubre gradualmente los secretos y motivaciones de cada personaje. 3. Progresión del misterio y la intriga La estructura de la narrativa está diseñada para mantener al lector en suspense y motivarlo a seguir leyendo para descubrir qué sucederá después. Después, a medida que Anneke se adentra en su búsqueda de la chica desaparecida se revelan pistas y se desarrollan giros inesperados en la trama. Esta progresión del misterio y la intriga mantiene al lector comprometido y emocionado deseando descubrir el destino final de los personajes y el desenlace de la historia. 4. Resolución gradual de los conflictos A medida que avanza la narrativa, los conflictos planteados se resuelven gradualmente proporcionando un sentido de conclusión y satisfacción al lector. Sin embargo, la resolución de los conflictos no siempre es predecible y puede implicar sorpresas o revelaciones impactantes. Esta estructura de resolución gradual mantiene la atención del lector hasta el final de la novela y le deja reflexionando sobre los temas y mensajes de la historia incluso después de terminar de leer. En La chica del abrigo azul, la voz narrativa juega un papel crucial en la percepción de los acontecimientos de la historia y en la conexión emocional del lector con los personajes y los temas de la novela. La voz narrativa en esta obra es en primera persona, lo que significa que la historia se narra desde la perspectiva de Anneke, la protagonista. 1. Intimidad y empatía La voz narrativa en primera persona permite al lector sumergirse profundamente en la mente y el corazón de Anneke, experimentando así la historia a través de sus ojos y sus emociones. Esto crea una sensación de intimidad y empatía entre el lector y el personaje principal, ya que el lector comparte sus pensamientos, miedos y dilemas internos a lo largo de la narrativa. Esta conexión emocional hace que los acontecimientos de la historia se sientan más personales y vividos para el lector, lo que aumenta su involucramiento emocional en la trama. 2. Perspectiva subjetiva Al estar limitada a la perspectiva de Anneke, la voz narrativa en primera persona ofrece una visión subjetiva de los acontecimientos de la historia. Esto significa que el lector experimenta los eventos a través de la interpretación y la percepción de Anneke, lo que puede influir en cómo se comprenden ciertos aspectos de la trama y de los personajes. Por ejemplo, las opiniones y los prejuicios de Anneke pueden colorear la forma en que se presentan otros personajes y sus acciones, lo que a su vez moldea la percepción del lector sobre ellos. 3. Profundidad del personaje La voz narrativa en primera persona permite una exploración profunda del personaje principal, revelando sus motivaciones, traumas y crecimiento personal a lo largo de la historia. A medida que Anneke reflexiona sobre sus propias acciones y decisiones, el lector obtiene una comprensión más compleja de su carácter y su desarrollo emocional. Esta profundidad del personaje contribuye a una experiencia de lectura más enriquecedora y también más significativa, ya que el lector se convierte en testigo íntimo de la evolución de Anneke a lo largo de la narrativa. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la chica del abrigo azul durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Ámsterdam influye profundamente en la trama y en los personajes de la novela de diferentes maneras. Primero, por la ocupación nazi y resistencia. El telón de fondo de la ocupación nazi en Ámsterdam proporciona un ambiente de opresión, peligro y miedo que impregna toda la narrativa. La presencia de los nazis y la persecución de los judíos afectan directamente a los personajes y a sus acciones. La resistencia contra el régimen nazi, tanto en formas abiertas como clandestinas, es un tema recurrente en la historia y varios personajes están involucrados en actividades de resistencia, lo que les lleva a enfrentarse a riesgos y dilemas morales. 2. Miedo y supervivencia El miedo a la persecución nazi y la lucha por la supervivencia son aspectos centrales que moldean las decisiones y acciones de los personajes. La incertidumbre sobre quién se puede confiar y quién es un inconfortante nazi crea una atmósfera de desconfianza y paranoia que afecta a las relaciones entre los personajes y sus relaciones con el mundo que les rodea. 3. Mercado negro y escasez El mercado negro, donde ANEC trabaja vendiendo productos difíciles de conseguir, es una manifestación directa de la escasez y la privación causadas por la guerra. La necesidad de sobrevivir en un entorno de recursos limitados influye en las decisiones éticas y morales de los personajes, así como en su disposición para arriesgar sus vidas para obtener lo que necesitan. 4. Solidaridad y altruismo A pesar de las condiciones adversas, el contexto histórico de la guerra también destaca la solidaridad y el altruismo de algunos personajes que se comprometen a ayudar a los demás en momentos de necesidad. La historia presenta también ejemplos de coraje y sacrificio en medio de la adversidad, lo que resalta la capacidad humana para encontrar esperanza y humanidad incluso en los tiempos más oscuros. Mónica Hess emplea varias técnicas de escritura en La chica del abrigo azul para contribuir a la atmósfera y el tono de la obra, creando una narrativa cautivadora que sumerge al lector en el mundo de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Ámsterdam. Aquí dejo algunas de las técnicas más destacadas y cómo contribuyen a la experiencia de la lectura. Primero, descripción detallada del entorno. Hess utiliza una descripción vivida y detallada del entorno para transportar al lector a Ámsterdam de la década de 1940. Describe los edificios, las calles y los paisajes con precisión, lo que ayuda a establecer una atmósfera evocadora y a sumergir al lector en la ambientación histórica de la novela. 2. Diálogos auténticos y naturales Los diálogos en la obra son auténticos y naturales, lo que contribuye a la caracterización de los personajes y a la creación de relaciones realistas entre ellos. Los diálogos también se utilizan para revelar información importante sobre la trama y los antecedentes de los personajes, manteniendo así el interés del lector y avanzando la narrativa de manera fluida. 3. Narrativa introspectiva A través de la voz en primera persona de Anneck, el autor presenta una narrativa introspectiva que permite al lector conocer los pensamientos, sentimientos y reflexiones internas de la protagonista. Esto profundiza la comprensión del personaje y crea una conexión emocional entre el lector y Anneck, lo que contribuye al tono íntimo y personal de la obra. 4. Suspense y giros inesperados Hess utiliza el suspenso y los giros inesperados en la trama para mantener el interés del lector y mantener también la tensión a lo largo de la narrativa. Estos elementos mantienen al lector en vilo y lo incitan a seguir leyendo para descubrir qué sucederá a continuación, lo que contribuye al tono de intriga y suspense de la obra. 5. Imaginería evocadora El uso de la imaginería evocadora en la descripción de escenas y eventos ayuda a crear una atmósfera rica y sensorial que transporta al lector al mundo de la novela. Las imágenes vividas y sugestivas estimulan los sentidos del lector y contribuyen a la inmersión en la historia. El título La chica del abrigo azul tiene una gran relevancia en relación con la trama y los personajes de la novela, ya que convierte en un símbolo central que se impulsa en la historia y afecta a los protagonistas de diversas maneras. Como, por ejemplo, en la identidad de la chica desaparecida. El abrigo azul pertenece a la chica judía que ha desaparecido misteriosamente y su búsqueda es el motor principal de la trama. El abrigo azul se convierte en un símbolo tangible de la presencia de la chica y una pista crucial para su paradero, lo que hace que su búsqueda sea tanto una misión física como emocional para Anneg, la protagonista. Por ejemplo, también la representación de la vulnerabilidad y la inocencia. El abrigo azul, como prenda de vestir, simboliza la vulnerabilidad y la inocencia de la chica desaparecida, así como de todos los judíos perseguidos durante la ocupación nazi. La elección del color azul puede evocar sentimientos de calma y esperanza, pero también resalta el contraste con el oscuro y peligroso contexto de la guerra, lo que subraya la fragilidad de la vida de la chica y de aquellos que son perseguidos por su identidad. También podemos resaltar la motivación para Anneg. El abrigo azul se convierte en la principal motivación para Anneg para involucrarse en la búsqueda de la chica desaparecida, aunque al principio duda en aceptar el encargo. La promesa de dinero inicialmente la impulsa, pero a medida que avanza la historia, su búsqueda se convierte en un actor de resistencia contra la injusticia y en una búsqueda personal de redención y justicia. También podemos resaltar el impacto en otros personajes. El abrigo azul también afecta a otros personajes en la novela, desde aquellos que están involucrados en su desaparición hasta aquellos que lo encuentran y se ven obligados a enfrentar las realidades de la guerra y la ocupación nazi. La presencia del abrigo azul tiene ramificaciones emocionales y éticas para varios personajes, lo que contribuye a la complejidad de la trama y las relaciones entre ellos. La chica del abrigo azul es una novela que me cautivó desde el principio hasta el final. La habilidad de Mónica Hess para transportar al lector a Ámsterdam ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial es excepcional y su capacidad para crear una atmósfera evocadora y emocionalmente resonante es admirable. Lo que más me impresionó de la novela fue la profundidad de los personajes y la forma en que sus historias se entrelazan en medio de su contexto histórico y, siendo así, tan sumamente turbulento. Anneke es una protagonista compleja y convincente cuya evolución a lo largo de la historia es fascinante de seguir. Me encantó como la autora exploró temas de resistencia, coraje y sacrificio a través de los diversos personajes y sus experiencias. Además, la trama llena de giros inesperados y suspense mantenía mi interés en todo momento y me encontré incapaz de poner el libro por un momento de lado. La búsqueda del abrigo azul desaparecido proporciona un marco convincente para explorar temas más amplios de humanidad y justicia en medio de la guerra. En general, La chica del abrigo azul es una novela emocionante y conmovedora que no solo entretene sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de resistir en tiempos de adversidad. Recomiendo encarecidamente esta obra a cualquier persona interesada en la historia, la narrativa histórica y los dramas emocionales.